Yo la verdad, esa parte como que la tengo bloqueada, porque no me acuerdo todo, como Alex sí que se acuerda de todo. Yo creo que lo tomé como un mecanismo de defensa para estar bien, así que sí, no me acuerdo la cantidad de veces que fue a quirófano. ¿Una familia? ¿Cómo se compara la familia de ustedes? Nosotros, bueno, Alex, yo, Valen, y tiene dos hermanos, Uriel de 16 y Dayana de 21. ¿Cómo hicieron para contener toda esa situación, contener al resto de la familia, tanto tiempo lejos? Los otros hermanos se quedaron acá, bueno, Uriel es como que creció de golpe, porque fue de niño adolescente, así que, pero re bien, se manejó súper bien, la hermana también, si bien contenido por la familia y amigos. Así que fueron también a Buenos Aires dos veces a ver a Valen, así que eso le hizo muy bien a él y a Valen también, así que, no, bien. ¿Se imaginaron el amor por parte de la gente? Digo, a veces se puede materializar, ¿no? Esa expresión de amor en la ayuda, en los mensajes, ¿lo sintieron de esa manera? Sí, sí, sí. Si bien al principio como que no teníamos la dimensión de la cantidad de gente que estuvo presente, pero después que Valen salió de terapia, y ahí fue como que sentimos esa contención, porque fue, no solo fue acá en Isquel, fue en Trelew, después como que en Buenos Aires mismo, en España, que tenemos familiares que no lo podíamos creer, que tanta cantidad de gente haga oraciones por Valen, así que sí, esa contención se sintió y fue increíble. Yo creo que, bueno, lo de Valen, como siempre decimos, fue un milagro, porque muchos médicos nos decían que lo de Valen no se salvan, entonces, este, lo sentimos así, nosotros por eso nos aferramos mucho a la fe, y creo que eso, hoy están los resultados, porque lo tenemos a Valen acá, que anda para todos lados, es re inquieto, así que, no, ahora estamos muy bien. Y hay todo un proceso, llegó el momento más importante, que es empezar a recuperar el tiempo en su vida, de acciones que, bueno, estuvieron limitadas durante todos estos meses, ya volvió a la escuela, que es lo más importante. Sí, 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 él como que lo necesitaba también eso, de volver a la escuela, de estar con sus amigos, de estar con sus pares, porque fueron mucho tiempo en que él perdió ese contacto, y entonces, que vaya a la escuela fue tremendo también, la emoción que tenían esos nenes era increíble. Qué bueno, qué bien. Así que, no, re bien, re bien.